El avión son Sergio el portero Se andaba cayendo con las uñas Bueno, las doce Las doce Cuando un cocinco, que pinches puertas Ya llevaba todos colgados Las doce y todos tirados No, no, no Si, si, si Mira, ya están chingadas Mándale un video, dile Joaquín, ¿Ya compras el camaro blanco? Está bien Nada más le pones las antenitas Nada más le pones el camper, Mario Que diga, le quitas el camper No, ni le quites el camper Mira, se atara el lugar ahí Mira, ya está